Según estos negociantes, el plazo ofrecido por el Ministerio de Cultura para concluir estos trabajos era de tres meses, sin embargo, ya han pasado nueve. Cuando abrieron en noviembre, que comenzaron a traer la máquina que estaban excavando, dijeron que en enero, lo más tarde de enero, febrero, eso estaba listo. Ya estamos en el mes seis y está cerrado, es lo contrario, ahora pusieron una verja de ambos lados. Explican que aunque sus negocios estén con la puerta abierta, es como si estuvieran cerradas, por lo que el 13 de junio protestarán en demanda de que concluyan los trabajos lo antes posible o se busque otra solución. Yo voy a cerrar ya, simbólicamente cerrar la puerta, porque nosotros no estamos haciendo nada, nosotros estamos abiertos, esperando, esperando el último momento ya para rendirse. Aseguran que anteriormente sus ingresos diarios eran de aproximadamente 80 mil pesos, pero en la actualidad apenas alcanzan los 5 mil. Es la realidad, no tiene acorralado, cerrado por todos lados, sin acceso a los vehículos, sin acceso a nada. Uno de los principales inconvenientes que dicen enfrentar a estos comerciantes es que han tenido que prolongar el pago de algunos préstamos bancarios debido a esta situación. Para la conclusión de estos compromisos que uno ha asumido con esas instituciones bancarias y con diferentes instituciones que ya todo el mundo sabe a lo que atañe a un comerciante. Arzobispo Meriño, Restauración Emiliano Tejera y Luperón son las vías intervenidas en la segunda etapa de remozamiento en la zona colonial. Los comerciantes y empresarios alegan que el estado de estas vías representa un peligro para los transeúntes, para los negocios y en especial para los que residen allí. Si aquí hay un incendio en un hotel de la zona, en un restaurante de la zona, y los bomberos tienen que entrar, o sea, no hay un sistema de evacuación. Sobre la acera han colocado unos pilotillos, los cuales no van a permitir que ningún otro vehículo por la estrechez de la calle, ningún otro vehículo pueda pasar de manera lateral. Estos empresarios dicen que las remodelaciones y construcciones de la zona colonial parecen no acabar jamás, ya que a mediados del 2012 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado también trabajó en el cambio de las tuberías de aguas residuales del sector, labores que también afectaron en gran medida el comercio del lugar. Jessica Soliano, Noticias S.N.